Perfecto, entonces de nueva cuenta les doy la bienvenida a todas y a todos. Les presento a nuestro ponente del día de hoy, se llama Jonathan Jiménez, él es licenciado en bibliotecología por la UNAM y maestro en gestión de servicios informáticos por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Se desempeña como bibliotecario referencista y profesor asociado al Colegio de Ciencias Sociales y Humanidades en CETIS Universidad. El día de hoy nos va a presentar el taller que se titula Estrategias de Búsqueda y Recuperación en Acceso Abierto. Bienvenido Johnny, el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias, muchas gracias Alex por la invitación. Hola a todos colegas, bienvenidos a esta sesión, me da mucho gusto que se hayan podido tomar un tiempo, sabemos que es viernes, sabemos que es horario laboral, entonces a mí me da mucho gusto y les agradezco el tiempo que ustedes dedican para estar aquí compartiendo un poquito más acerca de lo que es la cultura de libre acceso y justamente el día de hoy estaríamos trabajando con algunas estrategias que nos van a permitir enriquecer los contenidos de Wikipedia, de los artículos de Wikipedia a partir de publicaciones de acceso abierto. A mí me gustaría mucho si ustedes quieren intervenir en todo momento, que quieran participar, que sea un taller circular, así como si estuviéramos de manera presencial, en cualquier momento pueden poner comentarios en el chat o habilitar su micrófono y con gusto vamos dando respuesta a cualquier inquietud que pueda surgir, también comentarios, ¿verdad? Que a veces hay comentarios también que enriquecen las presentaciones, así que siéntanse con toda confianza de participar. Ok, entonces les comento, el taller va a estar dividido en dos secciones, por un lado vamos a hablar una breve, breve introducción teórica a lo que es el acceso abierto para que podamos asimilar de mejor manera cuál es el beneficio y la razón de por qué estos contenidos deberían formar parte de Wikipedia, que les diramos prioridad. Y nuestra segunda parte va a ser una sección práctica en la cual vamos a ver algunas herramientas y sobre todo algunas estrategias para que podamos saber cómo podemos acceder a estas publicaciones de acceso abierto de una manera ágil. Ok, entonces iniciamos con esta pequeña breve introducción y vámonos a los orígenes, a lo que es el nacimiento de la comunicación académica. Sabemos que muchas veces lo que se recomienda es que agreguemos links en nuestras secciones de referencias para enriquecer los contenidos a partir de journals, ¿no? Es una de las principales estrategias. Ya sabemos que se permiten muchos tipos de documentos, sin embargo, siempre es bueno priorizar o recomendable estas publicaciones académicas, ¿no? Entonces vamos un poquito entendiendo cómo fue el contexto, vámonos desde el nacimiento y el origen de lo que son los journals académicos. Nos remotamos a 1665 y este que estamos viendo en pantalla es históricamente la primera publicación académica de la que hay existencia, de la que hay registro. Bueno, 5 de enero de 1665 en París veía la luz este journal. Sin embargo, como todas las cosas que tienen que ver con los créditos, ¿verdad? Ahora imagínense, ¿no? En tener el renombre de ser el primer país o la primera ciudad, la primera editorial que tuvo el primer journal académico, pues claro, que es mucho prestigio. Así que, bueno, como siempre en estos casos, hay diferentes países que se disputan esta autoría, ¿no? En algunos casos hay muchos historiadores y muchas personas que descartan este journal como el primer académico porque si bien sí se publicaba información relacionada con publicaciones y avances científicos, también funcionaba a modo de periódico, a modo de obituario y para dar ciertas noticias. Razón por la cual unos meses después surge justamente esta revista, este journal, Philosophical Transactions, el cual también se perfila o disputa, pide este reconocimiento como la primera publicación académica del mundo. Si nos damos cuenta, son diferencia de meses, ambas de 1665, a diferencia de unos cuantos meses. Sin embargo, hay quien da la razón a esta publicación porque ya tenía más esta estructura de journal el cual se concentraba únicamente en difundir estas publicaciones académicas. Así que, bueno, ya ustedes decidirán a quién le quieren dar, considerar el primer journal académico del mundo, si a esta publicación francesa o a esta publicación de la Royal Society. ¿Y por qué es importante conocer los orígenes de las publicaciones académicas? Básicamente, desde un origen, en estos tiempos, como todos sabremos, el tema científico no era muy popular, ¿verdad? Incluso por los periodos de tiempo, básicamente era un círculo bastante reducido. El que tenía acceso a la información académico-científica, es por esta razón que los tirajes de estas publicaciones eran muy limitados y en muchos casos eran las mismas universidades o ciertas fundaciones, como en este caso la Royal Society, eran quienes financiaban la impresión y todo el proceso editorial de estas publicaciones. Como podremos saber, el tema de las publicaciones impresas sigue siendo bastante costoso, pues ya nos imaginaríamos cómo sería en este tiempo publicar estas revistas y después el tema de la distribución, razón por la cual nunca se consideró viable ni conveniente pagar una remuneración a las personas, a los investigadores que estaban publicando en estas revistas. Esa es la razón por la cual no había mucha difusión, apenas los costos se alcanzaban a recuperar, la inversión en cuanto a la edición, la impresión y la distribución, básicamente no dejaban ningún margen de ganancia, lo cual en cierta manera era aceptable, porque sabemos que uno de los fines de la ciencia no es, o al menos no era, el tema de verlo como un negocio. Así que desde aquí, desde estos años, viene la idea de que los investigadores no deberían tener una remuneración académica, o que no se les dé una compensación por su investigación, y sabemos que esto sigue siendo una realidad en la actualidad. Después de aquí, hacemos un brinco estratosférico, hasta 1995 ya estaba en auge y en apogeo la época de la web, y justamente la revista Forbes trató de ser, en cierta manera, un poquito visionaria respecto a lo que venía, lo que era el futuro de las publicaciones académicas. Pues bueno, en una publicación Forbes se aventuró a decir que básicamente, a partir de la nueva era de la web, básicamente este negocio, o esta manera de publicitar y comercializar las revistas, ese modelo de revistas y empresas, básicamente iba a llegar a su fin, por las posibilidades que nos ofrecía la web, y que al menos desde el punto de vista de las publicaciones académico-científicas, los académicos iban a poder difundir sus avances y sus investigaciones de manera directa, sin necesidad de estas personas que pudieran ser como intermediarios, sobre todo el caso de las editoriales. De hecho, aquí es muy curioso, pero ustedes si ven aquí la parte superior de la publicación de Forbes, dice malas noticias para Elsevier, que sabemos que ya desde sus orígenes, como editorial, pues se ha posicionado siempre en los primeros lugares en cuanto a publicaciones académico-científicas. Entonces, bueno, eso es lo que previó Forbes, y la realidad es que fue todo lo contrario. Lejos de desaparecer, o lejos de perder su margen de influencia, y por qué no decirlo también de ganancias, lo que sucedió fue totalmente lo contrario. La web como plataforma potencializó todo lo que serían estas publicaciones académico-científicas, y lejos de dejar el control a los investigadores, básicamente le dieron un mayor espectro y una mayor fortaleza a todos estos sellos editoriales, que ya desde hace bastantes años son cinco editoriales, las cuales tienen básicamente el control sobre entre el 50, el 70, hasta publicaciones de 2015, por ahí podía ser el 50, 70% de todas las publicaciones académico-científicas del mundo. Entre ellos tenemos varias editoriales muy reconocidas, de las mejores a nivel mundial. Sin embargo, pues también estamos viendo esta otra perspectiva, que ya hay un control sobre mucho de lo que son las publicaciones, los descubrimientos, el avance de la ciencia, pues básicamente todo se concentra en estos sellos editoriales. A veces cuando hablamos del tema de margen de ganancia, del tema de los ingresos, muchas veces decimos, bueno, son las empresas tecnológicas, ¿no? Siempre estamos viendo por ahí los rankings, siempre salen por ahí las publicaciones de Forbes. ¿Quiénes son las gentes más acaudaladas del mundo, las empresas que tienen mayor margen de ganancias? Y pues siempre lo que nos viene a la mente, o lo que aparece siempre en las primeras listas, es justamente el de estas empresas corporativas. De estos titanes tecnológicos, son siempre lo que nos viene a la mente, ¿verdad? Pues bueno, aquí tenemos algunas noticias. Vamos a dar un vistazo por aquí a nuestra siguiente diapositiva. Y aquí podremos ver que básicamente, y esto es muy interesante porque si a veces pensamos, muchas veces nos dicen, ¿no? El tema de la academia, el tema de la ciencia, no es algo que, es algo más altruista, ¿no? Es algo más que va en la línea del avance de la humanidad, del avance de la ciencia, y no se involucra tanto en cuestiones económicas. Pues bueno, aquí nos podemos dar cuenta que la academia también puede ser, tener márgenes de ganancia bastante amplios. En la parte inferior, ustedes podrán ver las fuentes de donde se está tomando esta información. También les compartí la presentación. De ahí pueden consultar a ustedes estas fuentes directamente. No son todas. Hay muchísimas investigaciones más sobre este tema. Así que si es algo que a ustedes les interese, bueno, ahí pueden irlo revisando. ¿Qué es lo que estamos visualizando aquí? Son básicamente los márgenes de ganancia de las principales editoriales. En primer lugar, tenemos a la editorial Elsevier, con este estudio, que ya tiene también algunos años, en el cual representaba un margen de ganancia del 37%. Springer en segundo lugar, con un 35%. Y démonos cuenta de esta parte. Esta parte es muy, muy interesante. Justamente están arriba de lo que pudiera ser el margen de ganancia de emporios tecnológicos, como pudiera ser Apple y como pudiera ser Google. A mí si me lo hubieran preguntado en algún momento, hubiera dicho Apple, Google, Amazon, Facebook, son quienes llevan la batuta. Sin embargo, nos damos cuenta que son los sellos editoriales. ¿Qué es lo que les permite tener este margen de ganancia tan amplia? Bueno, para la gente que ya está un poquito más familiarizada con los procesos editoriales, sabrá que no hay realmente una retribución económica a las personas investigadores que publican en estas prestigiosas revistas. Sin embargo, para las personas que hacen ciencia o que hacen investigación, es determinante. Es un factor muy, muy, muy importante dentro de su vida y desarrollo académico, el publicar. Así que se crea una simbiosis, una necesidad de que la editorial requiere las publicaciones y las investigaciones de estas personas, estos académicos. Y también los académicos necesitan un lugar en el cual puedan publicar y que estas publicaciones obviamente tengan un impacto, que tengan una influencia, que tengan un prestigio. No puede ser en cualquier editorial. Y como hemos visto en un principio, estas editoriales se perfilan como las principales, las que producen el mejor contenido a nivel mundial. Entonces, ahí se crea una especie de simbiosis, un poquito como una relación destructiva, ¿verdad? En el cual decir, nos necesitamos, no nos agradamos del todo, pero nos necesitamos el uno al otro. Pues bueno, este esquema, en el cual las publicaciones académico-científicas tienen un alto costo, si nosotros queremos comprar una, puede variar entre 20 y 100 o 200 dólares, incluso más, por un documento que puede tener entre 3 y 20 cuartillas, ¿no? Cuando nosotros hacemos esta compra, pues lo que obtenemos es un PDF. Así que todo esto incluso libera todo lo que tiene que ver con el margen de las publicaciones impresas. Bueno, eso es un poquito en cuanto a los datos. Y si a ustedes les interesa este tema o no sabían muy bien sobre este esquema o este modelo, les recomiendo mucho este documental, Paywall, The Business of Scholarship, se encuentra libre a partir de YouTube. Los mismos productores lo liberaron, lo comparten, ahora sí que en acceso abierto, para que todas las personas lo puedan ver. Entonces, si ustedes quieren saber un poquito más sobre qué es lo que está sucediendo y cuál es la alternativa a este esquema, que a veces puede resultar un poquito complejo, ¿verdad? De asimilar, pues bueno, les recomiendo mucho este documental. Es relativamente reciente, 2018. Está todo completo a partir de YouTube. Y si ustedes no habían escuchado nada sobre esto, pues bueno, se llevarán una sorpresa, una sorpresa por ahí. Eso en cuanto al documental. ¿Cuál es la alternativa, entonces, a este esquema? Sabemos que una cuestión es el tema de que yo quiero, yo como académico, yo como investigador, quiero publicar. Esa es una cara, una faceta. Yo soy totalmente libre de decidir si quiero o no quiero publicar, bajo qué editorial. Es decir, si yo paso a formar parte de este modelo o este esquema en el cual tengo que ceder los derechos de mi obra intelectual. Eso ya es una decisión personal, una decisión profesional de cada uno de nosotros. Nada nos obliga a hacerlo, ni con qué editorial, ni mucho menos. Es una decisión propia. Sin embargo, ¿qué pasa con el acceso a la información? Sabemos que hubo un momento que con bombo y platillo se habló sobre los beneficios y de que toda la humanidad estábamos entrando en la sociedad de la información y en la sociedad del conocimiento, lo cual para los países como nosotros, subdesarrollados, era toda una promesa, ¿verdad? Lo veíamos como una especie de cofre lleno de monedas de oro al final del arco iris, porque sabemos que el acceso a la información es lo que puede permitir a las naciones el desarrollo. Es decir, tener acceso a información puede permitir que las naciones se desarrollen. Así que cuando se habló de este modelo de libre acceso a la información, de la sociedad de la información, pues todos estábamos boquiabiertos porque sabíamos lo que eso representaba. Sin embargo, la realidad es totalmente distinta. No hubo esa apertura a todo el conocimiento. No hubo ese acceso. Y por ende, fue solamente, en cierta manera, una promesa. Sabemos que muchas instituciones educativas, muchas universidades, no tienen acceso a todas estas publicaciones por los altos costos que representa poder suscribirlos, ¿no? Es decir, una gran parte de la población mundial está al margen de los avances científicos porque no tiene el suficiente presupuesto como para poder suscribir estas publicaciones académico-científicas. Entonces, ¿cuál es la alternativa? ¿Qué alternativa tenemos ante este modelo que se nos presenta de manera inicial? Pues, algunos dirán que esta pudiera ser la alternativa, ¿no? Sin embargo, la idea del acceso abierto no es esa. Y justamente por eso traemos esta imagen a colación porque yo he estado en bastantes foros donde se habla del Sci-Hub como una alternativa, ¿no? Como un motor de búsqueda de acceso abierto. Y lo primero que tenemos que saber es que Sci-Hub no es una plataforma de acceso abierto, es una base de datos, ¿sí? Tiene mucha información, tiene muchos documentos, ¿sí? Pero se comparten estos documentos sin la autorización o el visto bueno o el conocimiento de estos sellos editoriales. Así que de ninguna manera podemos nosotros promover el uso de estas plataformas sobre todo bajo el término de acceso abierto porque de repente se empieza a difundir mucho la idea de que Sci-Hub es acceso abierto. Entonces, de repente tenemos o estamos sembrando una idea equivocada en las demás personas de lo que el movimiento de acceso abierto representa. Y aquí nada más como dato curioso, ¿no? Cuando hablamos de estas plataformas como el tipo de Sci-Hub, decimos, bueno, ¿y quién las consulta? Pudiéramos pensar que son los países que tienen acceso a menos recursos quienes más consultan Sci-Hub por obvias razones, ¿verdad? Al no tener que pagar, al podernos brincar estos paywalls, estos muros de pago, decir, bueno, los países subdesarrollados o los más afectados económicamente son los principales usuarios de Sci-Hub. Esto es falso. Ya hay investigación científica sobre este tema y la realidad es que ¿quién está consultando y quién está descargando Sci-Hub? Básicamente todo el mundo. Es decir, no es un problema de países pobres o de países ricos o de países en desarrollo, sino que es un fenómeno que atañe o que más bien todas las personas que hacen ciencia, todas las personas desde el área de la academia, básicamente están descargando estos papers a partir de esta plataforma. Lo cual también nos da mucho que pensar, ¿verdad? Porque estamos viendo que también no es un problema de recursos, quizá no es un problema cultural, quizá. Más bien es un llamado de alerta o una manera de entender lo que en realidad la humanidad necesita. La humanidad necesita, la civilización necesita, acceso abierto a la información. Y aquí tenemos la evidencia. No es simplemente un tema de países, no es simplemente un tema de culturas, no es simplemente un modo de ver lo que es la información y si debería ser abierta o no, sino que estamos viendo que es una necesidad y es el único modo en el que las civilizaciones realmente pueden irse desarrollando. Bueno, entonces si me dicen Sci-Hope no es la alternativa, entonces, ¿qué es la alternativa? Básicamente la alternativa sería lo que es el acceso abierto, ¿no? Y para entender un poquito lo que es el acceso abierto y que nos permite, vamos a tratar de entenderlo desde sus orígenes. 1970, Michael Hart es considerado el padre de lo que es el libro electrónico, el primer e-book. Yo no sé si estaba plenamente consciente de que estaba descubriendo o innovando con lo que sería el primer libro electrónico, sin embargo, lo hizo. 1970, ¿cómo fue posible? A partir de Internet. Sabemos que el desarrollo de Internet básicamente surge en los 60's, por ahí 60, 70's, es decir, básicamente 30 años antes de lo que se convertiría en la World Wide Web, ya estaba Internet en funcionamiento. Así que Michael Hart tuvo a bien tomar ciertos libros que ya habían pasado a dominio público y se puso a transcribirlos, ¿no? a lo que sería el incipiente Internet, dando con ello, obviamente con la intención de compartirlo, no violentaba ninguna política de derecho de autor porque realmente eran obras que estaban ya o eran parte del dominio público y él tuvo a bien empezar a colgarlo en este medio de comunicación que apenas estaban haciendo para poder difundir estas obras literarias. Esto daría surgimiento a lo que después se conocería como el proyecto Gutenberg y como sabemos el proyecto Gutenberg sigue todavía operativo, sigue todavía en funcionamiento. Bueno, de aquí nos brincamos a las bases estructurales de lo que es el movimiento de acceso abierto con la obra de Richard Stallman. Básicamente, él es el creador del movimiento de software libre. Sin embargo, esto plantearía todas las bases, toda la base teórica de lo que en su momento llegaría a ser el libre acceso a la información. El open access, toda esta idea de que la información y el conocimiento debe estar disponible para todas las personas, no solo para aquellos que puedan pagarla, sino que debería ser algo a lo que todos podríamos poder acceder. Entonces, si bien Michael Hart se abre o muchas personas consideran que con él empieza lo que es la filosofía del movimiento de acceso abierto, es básicamente hasta que llega Richard Stallman con toda la base, la fundamentación teórica, toda esta filosofía y esta manera de entender lo que pudiera ser el movimiento de acceso libre, acceso abierto. Ok, y a partir de ahí estoy haciendo algunos brincos históricos aquí un poquito medio extraños, pero es con la intención de sintetizar y solamente marcar los highlights de lo que fue la historia del acceso abierto. Nos vamos aquí a los noventas. Obviamente, Tim Berners-Lee, el desarrollo de la web y si ustedes se admiran sobre la capacidad de síntesis de algunas personas, pues bueno, aquí podemos ver este correo electrónico que mandó Tim Berners-Lee en el cual ya describía a partir del CERN lo que era el proyecto de la World Wide Web. A mí me asombra la capacidad de síntesis, imagínense, en un correo sintetizar lo que es la World Wide Web en unas cuantas palabras es realmente asombroso y este correo electrónico obviamente es algo histórico. Este desarrollo se lleva a cabo a partir de 1990 y en el 91 tanto el CERN como su desarrollador Tim Berners-Lee básicamente deciden hacer el mayor regalo a la humanidad que se pudo haber hecho. Es decir, el CERN pudo haber patentado este desarrollo que al fin y al cabo ellos lo estaban financiando. Tim Berners-Lee al ser el creador de este proyecto pudo haberlo patentado y sin embargo no lo hizo. Lo que hicieron tanto el CERN como Berners-Lee es liberar lo que sería la World Wide Web para beneficio de básicamente toda la civilización para beneficio de toda la humanidad. Y aquí nos vamos al 91 con el Archive lo que sería el primer repositorio institucional. De hecho, el Archive todavía sigue en funcionamiento y personas de la talla de Stephen Hawking preferían publicar aquí lo que eran sus primeros borradores sus preprints antes de llevarlos a cualquier editorial justamente dejaban una copia en el Archive de esta manera todas las personas podían tener acceso a esta información. Estamos hablando del primer repositorio académico-científico en el 91 el Archive el cual todavía sigue como buena noticia todavía sigue en funcionamiento y si seguimos hablando de la cultura del acceso libre y abierto pues no podría faltar Linus Torvalds con el desarrollo y liberación de su sistema operativo estamos hablando del 91 el cual en su momento era la única alternativa libre para poder competir contra ya verdaderos titanes y monstruos de la industria ¿verdad? como pudiera ser el tema de Microsoft e incluso Apple pues bueno ya estaba también liberado el código abierto de este sistema operativo. Esto solamente es una revisión de todas las personas que han contribuido todas las personas que han dado un poco de su tiempo de su trabajo de su conocimiento para hacer de este mundo un lugar mejor y justamente llegamos a lo que sería el surgimiento de Wikipedia que es la única enciclopedia que nació siendo libre estamos hablando también de un desarrollo del 2001 ¿qué es lo que sucedió posteriormente? bueno ya para el 2002 fíjense que curioso es este tema es hasta el 2002 estamos hablando 30 años después de los primeros pasos de los primeros nacimientos de toda esta se estaba moldeando lo que es la cultura del conocimiento abierto lo que es la cultura libre esta idea de que la información debe ser disponible para todos básicamente se estaba gestando desde los años 70 80 sin embargo tuvieron que pasar 30 años para que esto se pudiera en cierta manera institucionalizar si ustedes le preguntan a muchas personas hoy por hoy cuando nace el movimiento de acceso abierto les van a decir que en 2002 justamente con esta iniciativa de Budapest las más famosas no lo que es la iniciativa de Budapest del 2002 la de Bethesda del 2003 y la de Berlín también de 2003 es decir tuvieron que pasar casi 30 años para que una parte del mundo se diera cuenta que era necesario y justo tener este modelo y esquema de lo que es la filosofía del movimiento de acceso abierto ¿no? es decir podemos decir que Wikipedia nació aparte de que nació siendo libre nació antes de que se estructurara el modelo actual de acceso abierto ¿no? entonces nada más recapitulando un poquito la historia por eso es para mí importante mencionarlo porque si bien se atribuye muchas veces esta iniciativa del acceso abierto en el año 2000 esto sucedió desde hace 30 años antes de la primera iniciativa de lo que es el acceso abierto también bueno no estamos tratando de demeritar ni hacer menos estas iniciativas son muy importantes porque ya tenían toda la base ¿cómo decirlo? institucional era una manera ya de dar luz verde de una manera burocrática institucionalizada a todos los organismos del mundo de que esto pudiera ser factible ¿no? entonces de ninguna manera lo hacemos menos simplemente hacer notar que ya esta idea evolutiva en cuanto a lo que el acceso abierto debería ser tenía ya muchos años antes caminando con muchas personas detrás y yo les mencioné solamente algunos de los highlights de lo que es la historia del acceso abierto sin embargo si ustedes quieren conocer más de esto que de hecho es algo muy muy apasionante les dejo aquí está el link para los que tienen ahí la la presentación y si no la tienen ahorita la volvemos a compartir o le agradezco a cualquiera de ustedes que la pueda volver a compartir un link de Drive y aquí si ustedes consultan esta publicación de Cielo viene básicamente ahora sí paso por paso todas las personas que contribuyeron para que este modelo pudiera ser realidad y nos daremos cuenta que los que mencionamos ahorita básicamente son un solo acercamiento a lo que podía ser el acceso abierto son muchísimas personas muchísimas instituciones las que contribuyeron para que pudiéramos alcanzar lo que hoy en día se conoce como el modelo o la filosofía del acceso abierto y en esta parte no voy a profundizar mucho solo mencionar que existen diferentes modalidades en cuanto a lo que es el acceso abierto porque a veces se presta un poquito a confusiones por ejemplo ahora que fue el tema de lo de la de lo de la pandemia sabemos que muchas editoriales si no es que todas liberaron todos los accesos a sus publicaciones que tenían que ver con el poder encontrar descubrir esta vacuna en el mayor en el menor tiempo posible entonces todas las editoriales que tenían publicaciones relacionadas con este con vacunas y con esta familia de coronas esta familia de coronavirus pues bueno básicamente liberaron pusieron en acceso abierto esas publicaciones pero aquí hay algo que tendríamos que asimilar al haber diferentes rutas de acceso abierto por ejemplo hay algunas que son liberadas solamente por cierto tiempo como podía ser la ruta bronce eso es lo que sucedió con muchas de las publicaciones se liberaron nada más por la emergencia sanitaria por esta cuestión de la pandemia pero eso no quiere decir que esas publicaciones van a estar en acceso abierto siempre fue solamente de manera temporal a veces también sucede cuando se está publicitando a un autor o un tema las revistas de manera esquemática las editoriales van liberando ciertas publicaciones pero eso no quiere es decir que van a estar en acceso abierto siempre algunas veces el acceso abierto difiere puedo consultarlo leerlo en la página pero no puedo descargarlo o puedo yo leerlo pero no puedo distribuirlo es decir las diferentes rutas del acceso abierto en lo que podemos acceder a esa información tiene diferentes características así que es importante que las conozcamos por ejemplo la que es más accesible para la consulta es la ruta dorada ya que esa no tienen que pasar periodos de embargo no tenemos que dejar ciertos periodos de tiempo para poder acceder a esa información que a veces es algo que sucede ¿verdad? se liberan de repente estos periodos de embargo y hay ciertas publicaciones que tenían costo las cuales ya no lo tienen o también hay veces que ciertos autores deciden pagar o instituciones deciden pagar y poder liberar una obra ok entonces aquí la mejor opción en este caso podría ser la ruta dorada es por eso que les muestro esta diapositiva para que veamos que hay diferentes esquemas en cuanto a lo que es el acceso abierto ok estoy viendo ahí algunas preguntas en el chat a ver déjenme darles un espacio rápido a ver si hay alguna pregunta por aquí ok perfecto bueno por ahí tenemos un poquito de interferencia no sé si nuestros asistentes pudieran por ahí cerrar su micrófono ok muchas gracias por eso hay un poquito de tierra ya estamos perfecto bueno cuáles son los modos principales en los cuales podemos acceder a lo que serían publicaciones de acceso abierto pues tenemos aquí algunas alternativas recuerden que todo está hipervinculado a partir de la presentación y si no pues tenemos los nombres ¿verdad? muy conocidos tenemos estos directorios por ejemplo de journals en acceso abierto esta parte es muy curiosa porque muchas instituciones educativas llámense universidades o diferentes grados académicos muchas veces cuando se les pregunta a qué publicaciones tienen acceso a qué bases de datos a qué recursos digitales dicen a ninguna bajo el argumento de que no tenemos presupuesto ¿no? lo cual es válido ¿no? creo que todos en su momento hemos tenido hemos sido aquejados por esa falta de recursos que nos impide a veces suscribir los recursos que nosotros quisiéramos para nuestras comunidades sin embargo aquí algo muy curioso es que están todas estas plataformas como las que estamos viendo ahorita y vamos a ver las cuales sí podríamos nosotros agregar a nuestras páginas web a nuestras páginas de biblioteca digital a nuestras páginas de recursos de apoyo para nuestros estudiantes ¿no? entonces si bien sí es cierto que si no tenemos recursos nos vamos a perder de muchas mucha información la realidad es que no tenemos las puertas cerradas simplemente tenemos que explorar un poquito más los recursos que nosotros podemos acceder a partir del esquema de acceso abierto y estas publicaciones que son bastantes aquí podemos ver el inventario de cuántos journals básicamente contiene este directorio de journals en acceso abierto ¿no? entonces es un inventario bastante amplio multidisciplinario en el cual todo se puede consultar y descargar libremente sin violentar ninguna política de derecho de autor esta parte también es muy irrelevante porque estadísticamente hablando que también ya hay investigación sobre eso los países latinoamericanos y los países con menos con menos capacidad adquisitiva ¿no? de las economías más afectadas a nivel mundial curiosamente son las que menos consultan recursos en acceso abierto esto pudieran ser dos cosas una la barrera del idioma aunque también no debería de ser porque sabemos también que contamos con otras bases de datos como pudiera ser cielo en las cuales hay información en español sin embargo hay muchas plataformas que nos permiten acceder a esta información sin necesidad de pagar por ella la pregunta aquí sería ¿por qué? si no tenemos recursos para suscribir a editoriales sus bases de datos sus publicaciones pero tampoco utilizamos las que están disponibles en acceso abierto esto también pudiera tener un poquito que ver con dos cosas por un lado con el desconocimiento que estas plataformas existen y por otro lado por los prejuicios que muchas veces se han sembrado contra todo lo que es entre comillas gratis es decir hay una idea vaga y mal difundida en cuanto a que todo lo que es gratuito es corriente es chafa no sirve por eso lo regalan en cambio estas editoriales lo que me ofrecen es muy costoso entonces debe ser lo mejor y mientras más caro mejor bueno tenemos que irnos quitando esa idea y empezar a promover esta cultura del acceso abierto para que todas estas instituciones y organismos que no tienen acceso a los modelos tradicionales de paga bueno sepan que hay alternativas bastante viables ok este es solamente un ejemplo tenemos también este directorio de libros en acceso abierto nuevamente aquí está el tema de los inventarios ¿no? qué es lo que contienen estas bases de datos ¿no? sobre qué se concentra pues bueno ahí simplemente navegando un poquito en estos contenidos podemos darnos cuenta y también tenemos este directorio de repositorios en acceso abierto sabemos que muchas veces también muchas fuentes de información valiosa pues están disponibles a partir de estos repertorios entonces simplemente es buscar ¿no? incluso en este repositorio se pueden hacer búsquedas por por país entonces podemos ver que es en lo que nuestros mismos países se está compartiendo de manera libre pero que muchas veces no lo perdemos porque no estamos tan involucrados o familiarizados con este modelo y tampoco queremos violentar derechos de autor lo cual es totalmente válido sin embargo debemos saber que bajo este esquema toda esta información está totalmente disponible y aquí a partir de esta gráfica podemos darnos cuenta por ejemplo abarca desde el 2005 cómo ha ido creciendo estas plataformas estos modelos de directorios bases de datos de journals libros en acceso abierto cómo han ido escalando es decir es una tendencia y es inevitable entonces poco a poco el acceso abierto el movimiento del acceso abierto y de la cultura del conocimiento libre ha ido ganando territorio a partir de los años y se va perfilando como que es la tendencia de hecho es algo que las editoriales también ya llevan bastantes años dándose cuenta básicamente desde que fueron estas declaraciones en el 2000 todos los sellos editoriales anteriormente mencionados tienen también ya sus propias plataformas de acceso abierto entonces ese es el principal argumento para desmentir esa idea de que lo que es gratuito no realmente no sirve bueno estamos viendo que también todas estas editoriales que son las más prestigiosas a nivel mundial estas cinco los Big Five que vimos en un principio todas tienen un esquema de ciertas publicaciones que están bajo el esquema de acceso abierto es decir ellos también son parte del movimiento ok y justamente con esto estaríamos terminando con nuestra fase teórica no simplemente mostrando que lo que es el acceso abierto es la tendencia también hay muchas estadísticas respecto a cómo los investigadores están cada vez citando más consultando más y descargando más obras que están en acceso abierto que las que no lo están por obvias razones simplemente por una cuestión de paywalls y de pago pues eso ya abre las puertas ¿verdad? a lo que es esta promoción de estos documentos pero la realidad es que es la tendencia tanto el acceso abierto como la nueva modalidad de datos abiertos en la cual ya estaríamos también compartiendo información que nosotros hemos recabado con los mismos fines de que otras personas lo puedan reutilizar justamente con esto terminamos con nuestra primer parte lo que sería la cuestión teórica y vamos a trabajar con una herramienta que creo que muchos de ustedes ya conocen lo que sería este plugin un paywall el cual justamente nos va a permitir poder identificar de una manera muy sencilla todas las publicaciones que se encuentran disponibles a partir de acceso abierto ¿ok? entonces ahorita ya entramos en nuestra fase de taller y vamos a ver en tiempo real para que no sea así nada más como platicadito cómo funcionan estas herramientas y aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis por si alguien quiere comentar algo respecto a lo que llevamos hasta ahorita o hacer también alguna acotación algún comentario bienvenido ya saben que también pueden dejar sus preguntas en el chat o bien habilitar su micrófono ok bueno vamos a empezar entonces ahora con lo que sería la herramienta para quienes no la conocen vamos a ver cómo vamos a trabajar vamos a dividir esta parte ya que es a modo de taller en tres partes una descargando instalando lo que es este plugin un paywall en nuestro navegador que nos va a permitir es esta herramienta que nos va a permitir poder identificar de manera sencilla todas las publicaciones que se encuentran disponibles a partir de acceso abierto después vamos a ver cómo vamos a utilizar otra herramienta a partir de Google Académico para identificar las publicaciones que tengan mayores indicadores de calidad sabemos que Google Scholar nos permite conocer estas publicaciones de la misma manera que lo puede hacer el Journal Citation Reports y Scopus obviamente desde otro ángulo desde otra perspectiva a partir de Google Scholar Metrics y el índice H ¿no? este índice desarrollado más bien este indicador de calidad desarrollado por Jorge Hirsch el cual ha cobrado gran notoriedad y popularidad debido a que también decidió dejarlo en acceso abierto es decir permitir que bajo su esquema del índice H todas las personas que queramos lo podemos utilizar esa es la razón por la cual Google lo utiliza porque no tiene que pagar y esta este esquema o este modelo que presentó Hirsch a partir de la publicación de este artículo en el cual hablaba del índice H es que se ha difundido tan rápidamente y se ha popularizado mucho a tal grado que tanto Scopus como otros indicadores u otros motores ¿no? llámese Clarivita Analytics diferentes empresas también ya lo consideran este índice H ¿no? porque se tiene se puede utilizar su fórmula de manera libre al contrario de lo que es la fórmula por ejemplo del JCR ¿no? que si es un modelo patentado y que si ustedes leyeron las noticias hace algunos años pues habrán dado cuenta que es un modelo patentado que costó bastante dinero así que bueno la buena noticia es que el índice H está libre ¿ok? entonces ahora sí vámonos a instalar ah la última fase habíamos hablado de que una es instalar un paywall ver cómo funciona segunda fase ver cómo vamos a identificar las publicaciones con mayores indicadores de calidad en particular con el índice H de todas las disciplinas y a partir de ahí vamos a ver cómo eso puede beneficiar y enriquecer los contenidos no sólo de la enciclopedia libre o sea sí los va a beneficiar los contenidos de Wikipedia pero también va a tener un impacto muy fuerte sobre las personas que leen Wikipedia porque toda la información que nosotros le estaríamos proveyendo con lo cual estaríamos validando los contenidos de Wikipedia también permitirían a las personas poder conocer otras publicaciones con indicadores de calidad ok y bueno cómo vamos a instalar pues vámonos a Google ¿verdad? el oráculo y lo único que vamos a hacer aquí es teclear un paywall ok un paywall tecleamos un paywall en a partir de Google y aquí aparece ¿no? es un desarrollo de una organización que lo único que busca en cierta manera es igual el mismo tema facilitar una base de datos abierta la cual su objetivo es facilitar a los estudiantes investigadores académicos a poder localizar información que esté disponible a partir de internet en acceso abierto y el modo en el que lo hace es buscando justamente en repositorios institucionales por eso era importante mencionarlo hace un momento en páginas web e incluso también en estas editoriales que como ya platicamos tienen también un perfil o un modelo en acceso abierto es decir esta herramienta nos va a facilitar todo en cuanto a tiempo y en cuanto a búsqueda porque antes de existir este desarrollo lo que había que hacer es estar entrando a cada una de las diferentes páginas a ver qué podíamos localizar y ver qué podríamos rastrear lo cual consumía bastante tiempo y no era muy dinámico ni muy efectivo sin embargo esta herramienta básicamente viene a simplificar todo no tiene costo y tampoco hay periodos de prueba en el cual nos van a estar acosando con correos electrónicos de que ya es momento de que pagues o te voy a quitar algunas herramientas nada es un desarrollo abierto ¿cómo tenemos esta maravillosa herramienta? simplemente damos clic aquí en obtener la extensión y lo agregamos a nuestro navegador tengo entendido que si funciona en todos los navegadores la realidad es que no he hecho prueba en todos los navegadores ven que ya hay muchos navegadores no he hecho pruebas en todos pero es algo que hacemos en dinámicas aquí en biblioteca y nunca nadie ha tenido dificultades a mí me funciona muy bien con Chrome ya lo dejo a su criterio en cual instalarlo simplemente damos clic y lo agregamos eso también es muy importante porque no requiere realmente instalar un software dentro de nuestras computadoras sino simplemente es un plugin que se va a anidar en nuestro navegador es decir no nos va a ocupar básicamente nada despacio y ustedes pueden saber que ya lo tienen instalado porque aparece aquí en la parte superior derecha como un candadito blanco con un fondo negro eso quiere decir que ya lo tenemos instalado y en cualquier momento ustedes pueden retirarlo ¿cómo funciona este un paywall? ahí si quieren irme acompañando instalando este plugin o si quieren ver la presentación y después hacerlo como ustedes gusten ok entonces ya les comenté cómo podemos cerciorarnos de que lo tenemos simplemente darle clic en instalar y listo aquí me da la opción de remover porque ya lo tengo instalado bueno vamos a ver ahora sí cómo es que funciona esta herramienta ok y para ello nos vamos a ir a Google Scholar ok bueno aquí podríamos empezar con cualquier tema vamos a ver antes de ver cualquier tema vamos a ver las estrategias para poder recuperar esta información a partir de indicadores de calidad ya hemos platicado previamente que íbamos a ver cómo a partir de Google Académico podíamos tener acceso a esta información bueno ¿cómo lo vamos a hacer? parte superior izquierda nos vamos damos clic nos aparece esta sección nos vamos a estadísticas damos clic y aquí nos aparece un listado de las 100 publicaciones que tienen los mayores indicadores de calidad en este caso se está guiando por el índice H ¿no? lo que son este Google Scholar Metrics está tomando como indicador principal el indicador H ¿no? ya habíamos hablado de él desarrollado por Jorge Hirsch y que funciona de la misma manera muy similar a lo que es el utilizado por JCR en cuanto al modelo de 5 años y de cuántas citas ha recibido cada una de estas publicaciones esa es la manera en la cual va rankeando estas publicaciones y por eso les da este ordenamiento entonces aquí si le damos clic a ver todo vamos a ver un listado de las 100 journals académicos científicos los cuales tienen los mayores indicadores a nivel mundial como se pueden dar cuenta son de disciplinas muy variadas ¿no? incluso puede haber variante de idioma no temáticas este es el listado de las principales 100 aquí si ustedes tienen acceso a Scopus o tienen acceso al JCR pues sería muy interesante ver cuánta diferencia hay entre este listado que nos ofrece Google Scholar Metrics en comparación con aquellos lo único que sé es que este en primer lugar no está tan actualizado y en segundo lugar solamente está tomando los indicadores del índice H no como criterio en cuanto a las citas es decir claro que tiene que haber una variante en cuanto a estos diferentes plataformas sin embargo para tener un primer acercamiento de manera gratuita por decirlo de algún modo creo que es bastante loable bueno ¿qué vamos a hacer aquí para poder nosotros empezar a trabajar con estas publicaciones conocerlas y trabajar con ellas? vamos a dar clic en categorías y nos vamos a dar cuenta que aquí están las diferentes disciplinas y áreas del conocimiento llámese negocios llámese ingeniería llámese ciencias sociales ok entonces aquí si me van siguiendo ustedes son libres de darle clic en cualquier opción y nuevamente nos aparece un listado por ejemplo yo di clic en ciencias sociales ahora de 20 journals ¿no? entonces si ustedes quieren mapear o ir orientando a sus usuarios en cuanto a cuáles son las revistas que tienen perfiles en cuanto a indicadores de calidad que tienen estos reconocimientos y prestigios bueno dense cuenta que de esta manera puede ser sencillo si ustedes no tienen acceso a otras plataformas y motores de búsqueda ya más especializados ustedes pueden hacerlo a partir de Google Metrics aquí tenemos este listado y si ustedes quieren conocer cuáles son los artículos que están dentro de estas publicaciones lo único que tienen que hacer es clic en estos indicadores ok que serían los índices H ahorita yo lo voy a hacer pero más adelante pero no solamente nos conformamos o nos quedamos limitados a conocer el journal sino que podemos acceder a esos contenidos yo voy a hacer más específica mi búsqueda y me voy a ir a subcategorías ok aquí me fui a ciencias sociales y ahora me voy a ir a bueno ustedes pueden escoger la que gusten yo voy a tomar tecnología educativa ahí tengo una nueva subcategoría nuevamente otra vez un filtro que me permite conocer estas 20 publicaciones las cuales tienen un mayor indicador en este caso del índice H en cuanto a tecnología educativa aquí ya tengo este ejemplo y para conocer los artículos o quien está publicando en estas revistas doy clic aquí y ya me aparecen aquí este listado de artículos los cuales están rankeando por el número de citas que han recibido no aquí tenemos los años recordemos que nos sigue manejando este esquema de 5 años para atrás y tenemos este artículo que al menos de este journal es el que ha recibido el mayor número de citas de esta manera nosotros podemos seleccionar información si estamos trabajando en una publicación de wikipedia podemos buscar publicaciones que tengan estos indicadores de calidad y a todo esto para que instalamos un paywall bueno vamos a darle clic a este artículo estamos viendo que es una un paper de Elsevier un uno de los sellos más prestigiosos si no es que el más prestigioso a nivel mundial y ustedes se darán cuenta que aquí a la derecha aparece un candadito verde este indicador es un paywall trabajando un paywall me está indicando que yo tengo acceso a este paper sin necesidad de pagar por él muchas veces también la misma editorial te lo dice pero a veces en esta interfaz es tan confuso ver todo y estamos acostumbrados a que hay ciertas editoriales por ejemplo aquí en la biblioteca de repente mostramos Elsevier y todo el mundo se bloquea todo el mundo dice no es que nosotros no tenemos acceso a Elsevier olvídalo vámonos a otro sitio y automáticamente descartamos lo que puede ser el acceso abierto entonces muchas publicaciones lo promueven sin embargo en algunas páginas está un poquito escondido y aquí la gran ventaja con un paywall es que automáticamente va a identificar si está en acceso abierto o no en este caso el candado verde es mi indicador doy clic al pdf y lo tengo disponible yo ya lo puedo descargar lo puedo leer sin necesidad de gastar un solo dólar y sin violentar ninguna política ni norma de derecho de autos ok entonces ya con este acceso a este documento yo ya puedo trabajar por ejemplo este habla a partir de dispositivos móviles pidieron mentimientos y luego le hablo ok nada más si pueden apagar sus micrófonos por favor ok bueno aquí nos estamos viendo que ya tenemos el acceso a este documento y de esta manera yo podría utilizar esta información para enriquecer los contenidos de wikipedia verdad a ver está hablando sobre dispositivos móviles bueno vamos a ver que tenemos en wikipedia sobre dispositivos móviles es decir aquí es donde se hace este vínculo en cuanto a lo que puede ser el conocer cómo acceder a la información y ya me estoy beneficiando yo porque estoy conociendo estoy accediendo a este recurso sin embargo esto podemos hacerlo aún más grande podemos enriquecer los mismos contenidos de wikipedia y a partir de estas citas y referencias que nosotros creemos estaríamos beneficiando a todas esas personas que van a leer este artículo en su momento si consultan esta referencia también van a tener acceso a este documento ¿por qué? porque se encuentra disponible en acceso abierto es decir nosotros ya hicimos esta curaduría de encontrar un artículo de calidad recuerden cuál fue el camino para que llegáramos nosotros a esta publicación en primer lugar buscamos los indicadores de calidad vimos que era el artículo que tenía más citas a partir del índice H a partir de ahí lo seleccionamos y descubrimos que efectivamente está en acceso abierto entonces al momento de nosotros agregar esa cita y esa referencia a un artículo de wikipedia no solamente le estamos dando el acceso abierto de una publicación sino que es de una editorial prestigiosa y sobre eso es un artículo que es altamente consultado por gente del área porque tiene un gran número de citas entonces démonos cuenta del beneficio aquí de entrada estamos viendo la página de dispositivos móviles y nos daremos cuenta que en primer lugar este artículo adolece ¿verdad? justamente de referencias es un artículo por lo que podemos ver breve y vamos ahora a hacer una breve revisión sobre lo que serían su listado de referencias ¿ok? podemos aquí hacer un mapeo rápido para ver un análisis así bibliométrico de primer vistazo para ver qué tipo de contenidos se están ofreciendo sobre este artículo ¿ok? en primer lugar lo que yo puedo notar es que hay aquí varios libros ¿no? por ejemplo aquí hay uno de Wiley aquí hay otro de Wiley sí hay artículos de Wiley en acceso abierto pero básicamente es más fácil encontrarlos en artículos no en libros y yo por lo que estoy viendo aquí este ISBN me indica que es un libro ¿no? entonces lo más probable es que el libro no esté completo o que sean solamente ciertas secciones de este libro estamos dando clic a la referencia para ver a dónde nos dirige y nos está dirigiendo a lo que sería Wayback Machine del Internet Archive totalmente válido claro que sí ¿por qué no? sin embargo muchas veces en el Internet Archive a veces varían o estos links son dinámicos y muchas veces no llega directamente al documento tal cual que creo que es este el caso como que habría que buscar un poquito más ¿verdad? para poder encontrar el artículo si es que está o que no fue removido porque de primer link no se pudo visualizar vamos aquí a darle clic a esta otra publicación a ver a dónde nos dirige esto lo estamos haciendo para que veamos qué tipo de referencias están nutriendo a este artículo de Wikipedia y cómo es que nosotros a partir de las estrategias que estamos viendo ahorita cómo es que nosotros podemos beneficiar ¿no? bajo el ejemplo que ya habíamos puesto a Wikipedia y a todos nuestros usuarios que ahora no son solamente los de nuestra comunidad bibliotecaria sino que ya puede ser cualquier persona del mundo miren qué interesante en la parte derecha está apareciendo un candado en gris esto quiere decir que un paywall está tratando de identificar si de esta página Scientific American hay una opción de visualizar esta información en acceso abierto lo cual no lo es ¿no? este indicador no lo menciona el candado gris quiere decir que no hay modo de acceder a esta publicación a menos que se pague pero no hay un modo legal de poder entrar a este sitio ¿ok? entonces démonos cuenta que aquí ya perdimos una oportunidad del artículo puede ser muy bueno yo no digo que no es una referencia puede ser muy bueno sin embargo ahorita al menos yo no puedo acceder y no puedo conocer cómo está nutriendo o en qué lugar está entrando esta cita y referencia en la publicación de dispositivos móviles de Wikipedia y así nos podríamos seguir con cada una de estas con cada una de estas links ¿no? revisando estas fuentes con las cuales está alimentada Wikipedia esto ya se atoró ahí voy pero bueno solamente quería poner ese ejemplo ¿no? vamos a ver estamos en dispositivos móviles ¿ok? podríamos irnos uno a uno tratando de identificar qué tipo de fuentes hay pero simplemente dando un vistazo rápido les comento los libros es casi un hecho que no va a estar el acceso abierto o va a estar incompleto ya vimos que algunos journals que están poniendo aquí se ve que son muy buenos que son muy válidos pero sin embargo no todo el mundo tiene acceso y justamente eso es lo que estamos tratando de revertir ¿no? de decir si vamos a dar esta información que valide las fuentes pero también vamos a dar información de calidad y ya como plus el acceso abierto que todas estas personas puedan acceder libremente vamos a ver cómo lo podríamos hacer tenemos aquí miren por ejemplo vámonos a lo práctico obviamente habría que leer este paper con mayor detenimiento este danos una idea más clara pero bueno nada más para ejemplificar ¿no? de qué se pudiera tratar aquí tenemos una descripción ok en la cual nos habla de que los dispositivos móviles pueden tener una gran utilidad como herramientas educativas a ver vamos a ver si puedo copiar este pequeño párrafo ok lo copio aquí obviamente habría que leerlo habría que parafrasearlo habría que interpretarlo pero lo único que yo quiero es ponerles una prueba real de cómo esto pudiera funcionar ¿no? obviamente no lo vamos a hacer como cita directa tendríamos que parafrasearlo estructurarlo cómo quedaría en Wikipedia pero es solamente un ejemplo relámpago ok de hecho este artículo al parecer no menciona las ventajas de los dispositivos móviles desde el punto de vista educativo así que no estaría por demás mencionar ¿verdad? dispositivos móviles como computadoras portátiles asistentes digitales personales pueden ser una herramienta de aprendizaje con un gran potencial para las aulas de aprendizaje y lo único que yo tendría que hacer aquí es regresarme a mi publicación copio el DOI me voy nuevamente a Wikipedia y aquí agrego la cita ¿no? recordemos que esto está automatizado al momento de tener yo un objeto de identificador único le puedo dar aquí generar y ahí está ¿ok? bueno solamente para aclarar este no es el procedimiento normal deberíamos leer ese artículo tomar cierta información parafrasearla interpretarla y a partir de ver en qué lugar o momento podemos crearle un espacio en Wikipedia es decir no hacerlo directamente como yo lo hice ahorita pero creo que todo el mundo estamos claros que es solamente un modo de ejemplificar cómo se puede hacer de esto de una manera muy ágil muy dinámica y si yo le doy aquí bueno aquí le voy a dar insertar ¿no? ya lo tenemos en el momento que alguien esté leyendo esta entrada de Wikipedia que por cierto dice que adolece de referencias que necesita más referencias para poder acreditar la publicación bueno en este modo yo ya lo estoy enriqueciendo y recordemos nuevamente cuál fue el camino en el cual llegamos aquí y cuando las personas estén leyendo esto y le den clic a esta referencia van a tener acceso al texto completo ¿no? entonces imagínense cómo el impacto benéfico que esto puede tener y sobre todo el modo de hacerlo de una manera tan sencilla y dinámica ¿ok? entonces bueno aquí no voy a publicar los cambios ¿no? para no estar haciendo movimientos raros pero es un ejemplo ¿ok? entonces nuevamente recapitulando nada más lo que hicimos con Escola simplemente nos vamos a la página superior izquierda nos vamos a estadísticas a partir de ahí nosotros escogemos una disciplina en la cual nosotros queramos trabajar o sea nuestra área de especialidad la seleccionamos puede ser cualquiera yo escogí Ciencias Sociales hace un momento de ahí démonos cuenta la cantidad de subcategorías que hay yo podría escoger por ejemplo no sé Sociología y a partir de ahí tengo acceso a las publicaciones ¿no? conozco los journals y doy clic en el índice H y puedo ir navegando conociendo cada uno a uno todos estos publicaciones y tratando de identificar los cuales estén disponibles en acceso abierto dénse cuenta este es de Sage también uno de los principales sellos más importantes a nivel mundial de hecho esta es una parte muy interesante que viene a romper con muchos mitos de que las publicaciones en acceso abierto no tienen validez o que no pueden aspirar a tener factor de impacto lo cual es totalmente falso aquí nos estamos dando cuenta que esta publicación que acabo de acceder y que un paywall me está indicando que si tengo acceso a una versión disponible en acceso abierto nos damos cuenta que tiene 9.654 como factor de impacto ¿no? entonces démonos cuenta de los beneficios que esta herramienta nos puede ofrecer yo los puedo identificar por mi propia cuenta sin un paywall claro que sí pero me va a llevar unas 10 horas más ahorita a partir de unos cuantos clics estoy poniendo acceder a esta información identificándola muy rápidamente lo cual podría hacerlo a la antigüita entrando en sitio por sitio pero lo que hace un paywall es identificar o rastrear todo de manera automática ¿no? ahorrándome mucho tiempo simplificando mis búsquedas y accediendo en estos casos a lo que es el texto completo ¿ok? bueno aquí creo que ya como que se atoró un poquito la página y vámonos a un último ejemplo nuevamente de cómo podemos nutrir los contenidos de Wikipedia ya vimos unos ejemplos de cómo a partir de una temática una disciplina yo puedo ir buscando los documentos y a partir de ahí me voy a Wikipedia ¿no? para tratar de nutrir o enriquecer algún contenido podemos hacerlo también a la inversa bueno aquí ya me quedé intrigado porque no me dejó descargar mi disculpa que te interrumpa Johnny por acá hay un comentario de Juana ¿quieres este comentarlo? ok a ver déjame darle un vistazo por favor ok a ver dice aquí gracias Juana por el comentario el único asunto que veo es que muchas de las revistas están en inglés y un punto en las referencias de Wikipedia es enlazar artículos del mismo idioma ¿podemos filtrar por idioma en Google Académico? muy buena pregunta la respuesta es si se puede si se puede también hay hay indicadores para revistas de para revistas en español sin embargo no funciona igual con el mismo esquema de subcategorías nada más nos da un listado como este listado que vimos de manera inicial ¿no? en el cual nos arrojaba un listado como de unas 100 publicaciones en este caso si lo hay en español pero solamente ese único a ver ¿dónde está? déjame buscarlo sí aparece una opción pero el único detalle es ese que solamente está todas las disciplinas revueltas es decir no me permite buscar por disciplinas ni por categorías ¿ok? esa sería la única contra ¿qué es lo que podemos hacer en favor de poner información? yo también estoy de acuerdo en que esa información debería poder estar en español lo que pudiéramos hacer es remitirnos ya a otro tipo de buscadores ¿no? también un paywall nos puede ayudar es decir la ventaja de tener instalado un paywall es que ya todas las búsquedas que hagamos en internet sean en google sean en cualquier motor de búsquedas sean en páginas institucionales o no siempre va a aparecer ahí nuestro candadito de un paywall indicándonos si tenemos acceso a esa información o no entonces de esta manera podríamos utilizar recursos como pudiera ser Cielo Redalic Dayanet todas estas plataformas que también nos ofrecen recursos en acceso abierto ya en idioma español miren aquí está la sección donde podemos cambiar el idioma ¿no? de hecho hay varios idiomas aquí y vámonos a español para ver cómo nos puede ayudar este ranqueo de Scholar Metrics a partir del índice H y aquí están ¿no? de hecho el profesional de la información es la revista más importante en bibliotecología y ciencias de la información y bueno aquí estamos dándonos cuenta que es la que está apareciendo en primer lugar la noticia buena es que si tenemos este ranqueo la mala noticia es que no podemos ahondar este listado de cien revistas ¿no? está aquí revuelto las disciplinas y las áreas del conocimiento están revueltas no podemos filtrar por categorías o subcategorías es la o sea si tiene la herramienta Scholar Metrics pero no podemos utilizar muchos filtros ¿no? en este caso por ejemplo si tenemos acceso a las publicaciones ok y estarían en español perfecto pues si quieren vámonos a un ejemplo más esa parte que menciona nuestra colega Juana es muy muy valiosa sin embargo también si nosotros vamos viendo algunas de las fuentes que están si es cierto que muchas de ellas tampoco están en español ¿no? estamos viendo también ahí el tema del idioma por ejemplo un tema muy actual muy reciente pudiera ser el del metaverso y si nos vamos a la sección de referencias nos daremos cuenta que también una gran cantidad de estas publicaciones estoy viendo que muchas en español esto es buena noticia hay muchas muchas aquí en español es lo que estoy viendo ok entonces bueno nada más para cerrar con esta parte vamos a ver un último ejemplo de cómo a partir de un paywall pues podemos seguir enriqueciendo los contenidos ya de una manera directa al momento de estar navegando en un artículo es decir hace rato lo hicimos a la inversa nos fuimos por la disciplina y a partir de ahí ubicamos el artículo y luego nos fuimos a wikipedia bueno ahora vamos a hacerlo al revés vamos a suponer que estamos en wikipedia y de repente vemos la tantemida cita requerida ok entonces en este caso está hablando una definición de qué es lo que son los metaversos no cómo interactúan de qué se trata y nos dice que no tiene cita en este caso la recomendación también sería irnos a scolar ahorita buscamos si quieren algo en español pero si yo lo que estoy buscando aquí es una definición que pueda validar esa entrada de wikipedia bueno aquí doy click ya prepara tus cosas para que te vayas a bañar ok y estoy viendo que de este recurso al que acabo de entrar también tengo acceso abierto a partir de un paywall doy click en mi candadito verde y de esta manera accedo al documento ok y que tenemos aquí justamente una definición la cual habla de lo que es el metaverso entonces aquí lo que yo puedo hacer ahorita también una gran ventaja que tenemos con la tecnología es que muchas de estas páginas sobre todo las que están en html podemos traducirlas directamente desde el navegador no a partir del traductor de google recordemos que una de las misiones de google lejos de que sea un imperio también tecnológico es que justamente tratan de poner la información al alcance de todas las personas entonces démonos cuenta que si nos están dotando con ciertas herramientas que nos pueden ser útiles para cumplir esa idea entonces pudiéramos traducir esto de una manera rápida sencilla y aquí vamos a ver qué tanto se parece esta definición a lo que estamos buscando y también aquí nos habla de lo que utiliza verdad realidad virtual realidad aumentada ok entonces me voy aquí a mi página de metaverso aquí habla acerca de realidad aumentada y realidad virtual ¿no? yo podría dedicarle un poquito más de tiempo a esto de hecho creo que si cuadra la definición que yo estoy encontrando ahí nuevamente es el mismo procedimiento entro a mi publicación copio en este caso no démonos cuenta de la descripción que está dando aquí pero sobre todo me voy a concentrar en lo de realidad virtual y realidad aumentada si está si lo está mencionando yo lo puedo poner en el traductor si es que no puedo traducirlo yo saber si realmente lo está cumpliendo con lo que pide el artículo y en este caso nuevamente copio aquí me doy o desde el mismo artículo lo ideal sería hacerlo desde aquí me voy aquí nuevamente editar agrego cita y esta parte pudiera cubrir esta cita requerida que hacía falta aquí o bien si decimos no creo que no cumple tanto los requisitos bueno aquí hay otra cita requerida hoy aquí hay otra cita requerida donde habla acerca de las partes de la realidad aumentada y la realidad virtual ¿no? aquí podemos ver la cita requerida entonces simplemente otra vez me voy a citar agrego mi doy y genero y valido esa fuente que está adoleciendo de cita ok y listo nuevamente estoy haciendo una contribución pero ahora desde el punto de vista del acceso abierto y nada más para no para no perder este tema a ver vámonos rápidamente a ver qué hay porque quizás si lo hay en español ¿verdad? y lo estoy buscando en inglés vamos a ver metaverso definición ok aquí tenemos alguna interesante por ejemplo esta de dialnet vamos a darle click ok bueno aquí al parecer no me está dando acceso al texto completo de hecho un paywall no me está diciendo si me puede dar un artículo o no texto completo pdf vamos a ver qué curioso que no lo identificó un paywall pero sí sí tenemos el acceso ok y aquí en este caso lo único que habría que hacer es buscar esta definición de metaverso definición miren aquí hay uno que habla acerca de la web social 2.0 y eso también estaba incluido en nuestro artículo de wikipedia ok no hay una parte por aquí miren aquí está web 2.0 la realidad aumentada es un conjunto especialmente en el espectro que combina la web 2.0 y pues simplemente otra vez nada más para ejemplificar cómo sí podemos aquí está una definición o indefinición no que habla en favor o contra de lo que sería esta web social 2.0 no en la cual podemos también nosotros validar esa información y yo casi les puedo asegurar que aquí estaríamos encontrando una definición sobre lo que es el metaverso y ya justamente en español es decir estamos viendo quizá ambas perdón alternativas así que también nosotros ya podemos aquí hacer uso de decir voy a buscar primero en español voy a ver qué recursos tengo y en casos en casos a veces que son muy perfilados o muy especializados a veces no hay tanta información en español pero eso ya depende muchas veces del tema entonces yo estoy de acuerdo creo que aquí nuestro primer movimiento o nuestro primer indicador debería ser vamos a buscar esa fuente también con calidad también con acceso abierto desde nuestro idioma español ya en el caso de que no exista pues bueno podríamos ver algunas otras alternativas a mí me gusta mucho mostrarlo o lo muestro en inglés porque nos da toda esta opción en cuanto a disciplinas y subcategorías y también desmitificar un poquito esta idea de que necesariamente se tiene que a veces tener recursos para poder acceder a información de calidad lo cual no es en cierta manera correcto ya vimos ahorita que sí podemos acceder a esos recursos y también ya vimos a partir de un ejemplo que podemos enriquecer los contenidos a partir también de recursos y motores y bases de datos a partir de el idioma español bueno ya para finalizar nada más comentarles que la misma sección de Google Académico tiene un espacio especial no nada más hay que darle click hay algunos de los indicadores de la derecha sin embargo aquí les estoy compartiendo el link directo donde nos habla un poquito más acerca de las métricas ¿no? las métricas de Google Académico cómo es que funcionan cómo es que están estructuradas y también si ustedes quieren conocer un poquito más acerca de estos indicadores de calidad como pudiera ser el índice H el núcleo H o la mediana H pues bueno ya si ustedes quieren entrar en estos tecnicismos y conocer un poquito más de cómo es que está haciendo este ranqueo o bajo qué criterios es que se utilizan estas métricas en Google Scholar hay una sección donde se explica toda esta parte ¿no? hay para que si lo quieren revisar con mayor detalle lo puedan agregar y dos herramientas también más muy valiosas a partir de Google Académico una que nos permite vincular a nuestras bibliotecas esto ya es un poquito más de trabajo interno ¿verdad? para nuestras propias bibliotecas nuestros catálogos tanto físicos como digitales a Google Scholar es decir si ustedes cuentan con un repositorio institucional y quieren llevar tráfico y sobre todo compartir información institucional que ustedes tengan pueden aquí hay un know-how un paso a paso de cómo podemos vincularlo para que Google Académico sea capaz de encontrar esas fuentes y ponerlas al alcance de todas las personas ¿no? entonces muchos colegas aquí tendrán sus propios repositorios institucionales sepan que hay una manera en la cual el mismo Google Académico nos permite vincular nuestro propio repositorio institucional para que los bots y las arañas de Google hagan las búsquedas también en esos repositorios y si ustedes están compartiendo el PDF ese PDF esté a disposición de las personas que lo están buscando aquí en Scholar lo cual nos permitiría a todos poder agregar esos contenidos también en Wikipedia y también bueno básicamente esa parte y también como un valor agregado está la creación de perfiles en Google Académico entonces si nosotros tenemos a nuestros investigadores institucionales como proyecto especial podemos empezar a trabajar en ir desarrollando sus perfiles muchos de ellos ya los tienen lo que no hacen es actualizarlo entonces lo que nosotros también podemos hacer desde el punto de vista bibliotecario es actualizar esos contenidos para que estén todas las publicaciones ahí y si algunas de esas publicaciones están en texto completo en acceso abierto pues que mejor ¿no? de esa manera el beneficio es compartido tanto para investigadores tanto para estudiantes tanto para todas las personas que estemos buscando información y que en cierto momento esa información que esté en español por ejemplo que muchos centros de investigación desarrollan en México no se quede congelada en repositorios a los cuales no hay acceso sino que al momento de estar ya estructurado con lo que es Google Académico básicamente el modo de encontrar esta información sea muy visible y muy accesible ¿no? creo que es un beneficio como para todos yo sé que hay en ciertos prejuicios contra los grandes titanes y emporios tecnológicos pero en este caso hay que poder conocer también ciertas herramientas que nos pueden poder nos pueden hacer empoderarnos ¿verdad? y en cierta manera poder utilizarlo a nuestro favor es decir es como utilizar este como si pudiéramos hackear ¿verdad? este monstruo robótico corporativo como si lo pudiéramos hackear para que sirva a fines altruistas como pudiera ser el de enriquecer los contenidos en la enciclopedia que nació siendo libre bueno aquí nada más para finalizar les estaría compartiendo estos dos documentos ¿no? hay un libro que si ustedes quieren profundizar más en lo que es el acceso abierto está esta obra de Peter Suber está en español fue una traducción que hizo la Universidad Autónoma del Estado de México este es conocer el acceso abierto ¿no? es una excelente obra y que ellos se dieron a la tarea traducir al español obviamente ambas publicaciones están en acceso abierto ¿no? sería contradictorio que nos la quisieran vender este y ahí están los links ¿no? si ustedes quieren consultar esos documentos en PDF si quieren saber más de lo que es el acceso abierto y cómo comprenderlo cómo utilizarlo este les recomiendo mucho este libro naranja el de Peter Suber y también aquí tenemos unas directrices para políticas institucionales un fenómeno yo les platicaba al principio de esta presentación que muchas instituciones no formalizan o no promueven el uso ni el uso ni la colaboración en cuanto a acceso abierto es decir muchas instituciones de investigación se concentran en que sus investigadores publiquen pero lo único que les preocupa es que tengan indicadores de calidad que sean editoriales prestigiosas que estén indexadas todo lo demás pasa a un segundo término bueno aquí lo que nosotros deberíamos también promover desde el punto de vista bibliotecario es que haya una política una directriz de política de acceso abierto institucional la cual promueva el uso de que tanto estudiantes como docentes como investigadores prioricen conozcan y difundan el uso de publicaciones en acceso abierto y por otro lado también quienes puedan hacerlo puedan publicar sus propias investigaciones en acceso abierto y de esta manera las pueden liberar hay varios esquemas no podía ser la ruta verde podía ser la ruta diamante hay diferentes rutas y esquemas de hecho muchas universidades de las más prestigiosas en México utilizan ese esquema de publicación diamante y también deben ustedes saber que hay ciertas publicaciones que aunque en su momento tenían un costo cuando pasa un determinado periodo de tiempo se pueden liberar no es decir pasa un periodo de embargo y a partir de herramientas como por ejemplo Sherpa Romeo se puede saber que editoriales permiten o me muestran cuál es el periodo de embargo cuántos años tienen que pasar desde que se publicó ese artículo y que después ya puede ser compartido de manera libre muchos investigadores no lo saben y dicen no es que yo nunca pagué ni nada por mi publicación me la publicaron y ya yo sabía que si se vendía no que tenía un costo sí pero al determinado tiempo puede liberarse a partir de la ruta verde aunque no haya yo pagado ni mi institución porque esa publicación esté en acceso abierto cuando pasa cierto periodo de tiempo se puede difundir se puede colgar en nuestras propias páginas web se puede publicar en ResearchGate y se puede publicar como vimos ahorita para que sea encontrable a partir de los bots y las arañas que maneja Google Académico para que al momento de que alguien busque a este investigador este autor esa publicación esté ahí en acceso abierto sin vulnerar derechos de autor ni violentar ninguna de estas políticas ¿no? es decir un uso ético de la información ok pues bueno con esto concluimos muchas gracias a todos por el tiempo dedicado a esta sesión ya tiene la presentación y con todo gusto ahí en la parte inferior está mi correo jonathan.jiménez arroba alcetis.mx cualquier cosa que ustedes quieran platicar charlar ahorita vamos a dejar creo que tenemos algunos minutos para que podamos platicar si hay alguien que nos quiera compartir alguna experiencia alguna herramienta que conozca o alguna cuestión que le haya inquietado conforme fuimos avanzando en esta presentación este es el momento de hacerlo y si no pues ahí tienen mi contacto ¿no? tienen la presentación y todas las presentaciones todo lo que yo de lo que yo hable todo está hipervinculado perfecto conozco conozco